En el vídeo anterior hablábamos sobre el cuadrante de Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo del dinero. Seguramente si no viste ese vídeo voy a recomendarte que lo veas para que puedas entender este vídeo mejor. Pero, ¿qué es lo que vamos a lograr con este vídeo? En base al cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, he creado el cuadrante de inversión. Vamos a traducir todo lo que ha hecho Robert Kiyosaki pura y exclusivamente al mundo de las inversiones. Y vamos a ver todo lo que se necesita para ser un inversor de éxito. Así que, si estás preparado, ¡vamos a comenzar! Bueno, a diferencia del cuadrante de Robert, que era el cuadrante del flujo del dinero, teníamos que pasar por cada una de las fases, ¿no? Básicamente teníamos que hacer este dibujo para llegar a tener el éxito y llegar a esa libertad financiera. Bueno, en el mundo de las inversiones, lo que quiero mostrarte con el cuadrante de inversión es que tenemos que ver este cuadrante como si fuese una mesa, ¿sí? Como si fuese una mesa de cuatro patas, donde cada una de estas cuatro partes del cuadrante es una de esas patas de la mesa. Y si una de esas cuatro patas de la mesa está débil, ¿sí? Lo que hay arriba de la mesa se va a caer. Entonces, imaginemos que arriba de esa mesa tenés tu dinero, tenés tu éxito y tu capital, el dinero que has puesto en tu broker, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener estables esas cuatro patas de la mesa para que puedas tener éxito en los mercados. Vamos a ver entonces qué son esas cuatro patas y vamos a ver entonces qué se necesita para que tengas éxito en los mercados. Bien, pata número uno, la primera parte del cuadrante de inversión que he creado yo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener un buen broker y tener unas buenas gráficas o charts. ¿Por qué son importantes las gráficas? ¿Por qué son importantes tener los brokers a mano, tener un buen broker? Bueno, respecto al broker. El broker es básicamente un intermediario entre el comprador y el vendedor. Esto significa que un buen broker tiene que ser una persona o una empresa de confianza. Tu broker tiene que estar bien regulado, tu broker tiene que ser accesible en cuanto a la cantidad de comisiones que te cobra y tu broker tiene que tener buenas oportunidades o buena oferta de productos. Ejemplo, si vos querés invertir en Forex, pero solamente tienen tres pares de Forex, no sirve. Si querés invertir en acciones, pero solamente te permite comprar Apple, Facebook y Google, no es un buen broker. Entonces es importante, sobre todas las cosas, que el broker sea económico, que sea accesible y que esté bien regulado, porque va a ser tu persona de confianza, va a ser quien tiene tu dinero, es tu banco. Y es prácticamente quien va a representarte en los mercados. ¿Por qué es importante tener unas buenas gráficas, por ejemplo? Porque vamos a analizar las gráficas y vamos a tomar decisiones basándonos en los charts, basándonos en las velas japonesas y en el análisis técnico a través de las ondas de Helio, de Fibonacci, etc. Entonces necesitamos estar cómodos, porque nuestras gráficas van a ser nuestra herramienta. Si es como nuestro vehículo, si tengo que hacer un viaje de 600 kilómetros, pues lo mejor es tener un auto, un coche confortable, donde me sienta realmente cómodo y pueda llegar a destino de la mejor manera. Entonces las gráficas y el broker es la primer parte que tenemos que tener sólidas en nuestra mesa. La segunda pata, la parte número 2 para tener éxito en los mercados es la estrategia. Si no tenés una estrategia, tenés que parar de invertir o directamente no arrancar a invertir. Una estrategia significa que tenés que tener un stop loss, un punto de entrada y una toma de ganancia. Un lugar donde entrar al mercado, donde salir en pérdida y donde salir en ganancia. Y para lograr eso, te voy a tener preparado este 100 T. Ahora te voy a hablar de lo que es este 100 T, pero es una sorpresa que tengo guardada, que seguramente te va a encantar. Bien, entonces una estrategia es fundamental, porque una estrategia no va a hacerte ganar dinero todo el tiempo. No esperes que una estrategia funcione el 100% de las veces, pero sí que funcione en el 70 o el 80% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a invertir y 7 u 8 de cada 10 veces vas a ganar y 2 o 3 veces de cada 10 vas a perder. Eso es natural, eso es normal. Recordá que este es el video número 2 de una serie de 5 videos que estoy preparando para que aprendas a invertir y para que aprendas a ser dueño de tu propio negocio. Así que como en el video anterior, lo único que voy a pedirte para lanzar ese tercer video es que le des un me gusta al tutorial, que le des un me gusta acá un dedito para arriba y voy a lanzar el tercer tutorial en muy muy poco tiempo. Así que darle aquí al dedito y si estás aprendiendo, pues recomendarte que te suscribas a mi canal por dos razones. Una, porque voy a seguir subiendo material de altísima calidad para que de verdad puedas lograr tus objetivos, puedas aprender a ser empresario e inversor. Algo que seguramente estás buscando. Y además, porque le vas a permitir a YouTube que te avise cuando estoy dando las sesiones en vivo. Todas las semanas, todas las semanas, puedes hablar conmigo en vivo y en directo y preguntarme lo que quieras. Y eso lo puedes conseguir suscribiéndote y dándole a la campanita. Nuestro tercer factor súper importante en el cuadrante de inversión es que tengas un buen gerenciamiento del dinero. ¿Dónde es que las personas fallan con respecto del gerenciamiento del dinero? Hay dos cosas, hay dos puntos fundamentales donde las personas fallan. El mayor, el más común que veo, es que las personas no saben cuánto dinero invertir. Ejemplo, si vos vas a invertir en una cuenta de mil dólares, por poner un número redondo, no puedes estar arriesgando 200 o 300 o 500 dólares en una operación. El gerenciamiento de riesgo dice que deberías estar arriesgando el 1, el 2, máximo el 3% de tu operación. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una cuenta de mil dólares, lo máximo que deberías perder son 10, 20 o 30 dólares por operativa. Si ves que tenés 3, 4, 5 operaciones en pérdida y ya perdiste un 12, un 14 o un 15% de tu capital, entonces tenés que parar de invertir, tenés que dejar de invertir. Lo segundo que es donde mucha gente comete el error es que no sabe qué objetivo quiere lograr respecto a las inversiones. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que tiene un buen gerenciamiento del dinero, que sabe lo que quiere, y alguien que no sabe lo que quiere? Alguien que sabe lo que quiere, dice yo quiero ganar un 3% de mi cuenta cada día. Entonces, ¿qué hace esta persona? Espera, 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 mete una operación, gana el 1%, mete otra operación, gana el 2% y deja de invertir. Seguramente, el que no sabe lo que quiere, el que no sabe lo que busca, le va a pasar esto. Mete una operación, igual que este, gana el 1%, mete otra operación, igual que este, y gana otro 2%. Esta persona, pues como ya logró su objetivo, se va. Esta persona, como no tiene un objetivo que hacer, un objetivo que cumplir, una dirección que tomar, ¿qué hace? Sigue invirtiendo. ¿Y qué hace? Pues mete una operación y pierde, y pierde el 2%. Mete otra operación y vuelve a perder el 2% o el 3% y termina el día en negativo. Este trader, que tiene un buen gerenciamiento del dinero, logró un 3%, lo logró en una hora, dos horas, y se fue a disfrutar del día. Este trader se quedó pegado al ordenador, perdió dinero, perdió sus ganancias, y encima estuvo sentado enfrente del ordenador 7 u 8 horas, para nada, para perder dinero. ¿Ves la diferencia entre alguien que tiene buen gerenciamiento del dinero, y alguien que tiene un mal gerenciamiento del dinero? Y finalmente, pero no menos importante, de hecho me animo a decir que es el más importante de todos, es la psicología. Cuando alguien empieza a invertir en el mundo de Forex, y de los índices, y de futuros, lo que hace es, Fede, quiero una estrategia ganadora, Fede, ¿qué estrategia utilizas? Bueno, déjame decirte, que si vos tenés una estrategia, pero no tenés la psicología adecuada para invertir, de nada te va a servir. ¿Por qué? Porque cuando estés ganando dinero, vas a estar súper feliz, vas a estar súper contento, emocionado, querés llevarte el mundo por delante, pero cuando pierdas una operativa, seguramente vas a estar con una carita un poco triste, y te va a entrar el miedo, ¿sí? Otra cosa, cuando invertimos en los mercados, no es que nosotros compramos, y el mercado sube, cerramos la operación, y ganamos, y todo el mundo contento. Lo más normal es que en el mercado, si esta es tu entrada, y esta es tu salida, ¿sí? Tu entrada y tu ganancia, el mercado entra, subís, ganás, perdés, subís, ganás, perdés, perdés, ganás, subís, hasta que en un momento llegarías hasta tu objetivo. ¿Qué pasa? Antes de llegar a objetivo, supongamos que acá está tu salida en pérdida, cuando el mercado llega acá, si tenés una psicología incorrecta, vas a entrar en pánico, y vas a decir, el mercado me va a sacar, el mercado me va a hacer perder dinero, mejor cierro la operación, para que el mercado luego suba, y llegue a tu toma de ganancia. Y eso pasa con el miedo, eso pasa con la incertidumbre, que al fin de cuentas, eso se traduce en frustración. Por eso es importantísimo que tengas en cuenta y que apliques el cuadrante de inversión diseñado 100% para invertir en los mercados, en Forex, en futuros, y lo hagas de una manera profesional. Así que este es el segundo video. Para lanzar el tercero, como te decía, voy a pedirte solamente un me gusta, no te olvides de dejar ahí el dedito para arriba, un thumbnail up, un dedito para que podamos lanzar el tercer video, que lo vas a ver muy muy pronto. ¿Qué voy a enseñarte en ese tercer video? Bueno, voy a enseñarte a generar diferentes fuentes de ingresos, ¿sí? Para que puedas salir de la parte izquierda del cuadrante de Robert Kiyosaki, y vayas a la parte derecha y aprendas a ser un inversor, que es lo que estamos viendo ahora, y ahora vamos a enseñarte a emprender. Así que no te olvides de darle un dedito, darle un me gusta, un dedito para arriba, y suscribirte al canal si lo estás disfrutando. Nos vemos en el próximo video.